Hola y bueno a todos. Hoy estamos aquí en La Solana, una finca la cual siempre está a carasol en verano y la cual retiene muy poca agua. Ya estáis viendo lo que son las cañas de la oliva. Esta finca al máximo que se le ha llegado a coger, que son 140, fueron 8000 kilos y hace 5 años. De esos 5 años para atrás, ese año hubo una nevada, tuvo este cerro con una cuarta de nieve durante toda esa temporada y claro pues hubo un año bueno y húmedo. ¿Qué nos está pasando estos 5 años adelante? Pues que han venido secos, a pesar de que se han podado dos veces, la oliva no es que tengan mal color, pero tampoco tienen un color óptimo. Entonces, sabemos que le está faltando agua. Estamos, o estoy podando en vez en cuando, intentando de rebajar madera, intentando de llevarlo a ramones más nuevos, pero claro, ya la madera llega a un punto que aunque renovemos mucho, yo creo que ya es sobra de pies. No todos los pies en todas las olivas van a sobrar pies, pero sí hay zonas como por ejemplo, podría ser esta, en la que las olivas se nota que ya tiran los chupones rectos, que todo lo que crece intenta de crecer para arriba. Entonces, eso ya es una señal de que nos está diciendo de que el olivo ya está casi que se toca, las olivas de un lado sombrean a la otra y entonces estamos teniendo ya problemas de insolación, de que reciben poco sol y aunque tengan nutrientes y tengan algo de humedad, pues no van a producir. Entonces, aquí lo más fácil es que este año al comprar el coche y el remor, que como siempre doy la vuelta aquí, tengo problemas ahora con tener los cacharros tan largos y ya no puedo bajar abajo. Este año, por ejemplo, pues me he tenido que subir de aquí para abajo hasta el Cibantogué, toda la aceituna. Entonces, este año voy a aprovechar, meteré una retro, veréis como hago los carriles, por donde los tiro y ya después de que pase la retro, que ya tenga sitio para picar mejor la rama, paramos el planteamiento de qué vamos a tirar, cómo vamos a reducir de un lado para que en otro entre luz, porque ahí si nos fijamos, esa y esa se tocan y estamos juntas y alguna tiene dos pies, la otra tres y no puede ser y luego troncos muy gordos, entonces hay que buscar ya de quitar madera, intentar que el sol entre bien e intentar hacer un olivar productivo, porque llevar cinco años cogiendo mil kilos, teniendo muchísimo tallo, que el tallo no nos da de comer, que es lo que nos da la cosecha, entonces al tener mucho tallo ya sabéis que se gasta mucho producto, se gasta más abono, luego las podas son más entretenidas, entonces si conseguimos tener menos monte, más cosecha y gastar menos producto, estamos ganando dinero por todos lados, si pasamos de los mil kilos, aunque sea en años malos, a tener cuatro mil, que no está mal para 140 olivas, pues ya es una ganancia, luego si ver de echar una cuba y media, echamos una cuba, pues ya ahí tenemos ganancia, que el producto está muy caro, luego ver de echar tanta abono a un olivo tan grande, pues se le echa la mitad, ya tenemos más ganancia, el suelo al estar menos tapizado de raíces, o las raíces que se van a morir de los troncos que quitemos, ese tapizado se va a sustituir por el de alrededor, se van a hacer cuevecillas de las raíces que se van, y entonces van a crecer mejor los olivos, van a recoger más agua, y luego pues por tanto habrá que picar también todo lo que se quite, me gustaría también picar la madera, pero ya tanto no se va a poder, y ya como digo, aquí si hay tres, quitar el de abajo, y ahí si hay tres, quitar el de abajo, siempre intentad dejar la cuesta a los paralelos, porque así cuando uno llega a la cuesta, y se para en medio, va a tener más descanso que si los dejas de lado, por lo menos a la hora de trabajar, que sí, que luego aquí se van a tocar más, pues bueno, pues ya se intentará, aquí, quitar primero el de abajo, quitarle aquí, para que tengan los dos su sitio, y luego en el tiempo, a uno de estos dos se le dejará solamente un pie, ¿para qué? para que entre la luz por todos lados, porque aquí si nos fijamos, los olivos se tocan, se molestan, entonces hay que meterle solución a tu esto, luego, pues lo que os he dicho desde un principio, son tierras muy secas, hay troncos muy gordos, y esto, si no se arregla pronto, siempre va a ser la misma historia, en las zonas que hay más húmedas, se nota más tronco, y en las zonas que son más secas, como las puntas de aquello, se ve menos tronco, ¿veis? lo que os digo, aquí hay tres, se quitaría el de arriba, ¿escueces mucho de hacerlo el primer año? pues sí, porque está, lo primero que te vas a pensar, estoy quitando la mitad de la cosecha, estoy quitando la mitad de la finca, pero luego no es lo mismo, tener aceituna que no tener, entonces, hay que pensar bien las cosas, y ahora se quitará un pie, luego en las siguientes podas, ya se irá mirando, de si quitamos más pies, o si el olivo está equilibrado, o si vamos criando de un lado, para luego hacer olivos de un pie, la cosa es que, no nos cargamos mucho de madera, si estas olivas se hubieran podado bien con el tiempo, fijaros aquí, la división que se está haciendo ya, del ancho que tiene la cabeza, si hubieran podado bien con el tiempo, se hubiera ido mordiendo a los lados, y dejando una cabeza que andara para adelante, ¿por qué? porque así se secan las vías, se pudren los lados, y al final tenemos menos madera, se quedan troncos más finos, así es lo que hacemos, dejando en toda la amplitud de lo que es la cabeza, dejando rama, es lo que hacemos es un cabezón, y juntar muchísima madera, con el paso de los años, entonces eso ha sido, uno de los puntos débiles que ha tenido esta finca, no se han hecho bien las podas, son muchos años, lo que tiene esta finca, y entonces pues, si nadie pone remedio, al final, nunca va a ser una finca productiva, pues como siempre os digo, espero que sigáis los vídeos, esto que os estoy contando, no creo que sea ninguna historia, si no pasa nada, iréis viendo la sucesión de los vídeos, cómo se va cumpliendo, e iréis viendo si tengo razón, o si no tengo razón, porque, es más maestro, no sé si es más maestro, el que dice las cosas, las hace y luego no las muestra, por miedo a las reprimendas, o si es más maestro, el que dice las cosas, y las va mostrando poco a poco, y va demostrando, lo que se está hablando, ¿no? Entonces, con el tiempo, ya se irá mostrando, y se irá viendo, hasta dónde puede llegar, lo que es, mi forma de trabajar el campo, pues como siempre, un saludo a todos, y hasta el próximo vídeo, que nos hemos tirado, como digo, unos días, paraíllos por el tiempo, ojalá hoy hubiera sido más, y hubiera caído más agua, pero bueno, esperemos que vengan más aguas, y ya nos iremos viendo, en vídeos sucesivos, un saludo a todos, y hasta luego.